¡Chao, sano a la noche! ¡Chau, rollo a la noche! Lions due' trabajo que no guardar otras veces Soy el camarero que te pone licorbeza Una semana y esta semana y mi coce Sábado a la noche, mi mamá, esta ni un mes Estaré por ahí, en mi te voy a salir Sábado a la noche 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 Gracias, Diego. 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 Gracias, Diego.